Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cristian Tespa y esto es Fuera del Octágono de UFC 269. ¡Acompáñenme! Estamos a muy pocos días del último evento numerado del año, UFC 269. ¿Y qué mejor manera de cerrar 2021 que con dos peleas con un cinturón de por medio? En la pelea estelar, Charles Oliveira buscará la primera defensa del cinturón de los pesos ligeros ante el excampeón interino Dustin Poirier. Mientras que en la pelea coestelar, Amanda Nunes buscará la sexta defensa de la corona de las 135 libras, esta vez con Juliana Peña como rival. El campeón Oliveira ha tenido un largo recorrido en el octágono y ha disfrutado cada paso de su carrera deportiva. En redes sociales ha mostrado cómo se divierten sus entrenamientos en la playa. Además, hace algunos días visitó al equipo de fútbol de sus amores, el Corinthians de Brasil. El sueño de convertirse en campeón indiscutido de las 155 libras está muy cerca para Dustin Poirier, quien conoce a la perfección la fórmula para el éxito, trabajo duro y perseverancia. Es uno de los peleadores más respetados y ha mostrado que gran parte de la motivación surge de su labor en la fundación. Además, no subestima a Oliveira y ha dejado claro que la mayor parte de su preparación para UFC 269 se encuentra en el entrenamiento de fuerza. Amanda Nunes también está lista para subir al octágono y buscar esa sexta defensa del cinturón gallo, esta vez ante la venezolana Juliana Peña. La brasileña se ha mostrado muy divertida en redes sociales y presumió sus disfraces de Halloween junto con su esposa Nina y su hija Regan. Amanda ha disfrutado mucho de esta nueva etapa e incluirá a su hija en cada uno de sus entrenamientos y de su preparación. De igual manera, Juliana Peña ha encontrado motivación tras convertirse en mamá en 2018 y regresar a la acción. En UFC 269 podrá hacer historia al convertirse en la primera peleadora en derrotar a Amanda Nunes desde que se convirtió en campeona en 2016. Para esta edición de Fuera del Octágono, platiqué con Genaro Valdés, quien ganó su contrato en esta última temporada del Dana White's Contender Series y en UFC 270 hará su debut oficial ante Matt Prévola. El mexicano nos dio su pronóstico de la pelea de título de su división, nos platicó cómo han sido estas semanas previas a su combate del próximo sábado 22 de enero y cómo está el ambiente en Entram Gym previo al combate del campeón Mosca, Brandon Moreno. Sí, sí, es una gran noche para Entram, ¿no? Que hay tres, se disputó el cinturón de la UFC con Brandon. Y pues muy emocionado, es un sueño para mí compartir cartelera con Brandon y estar en la UFC después de mi primera pelea. Y estoy entrenando bien duro para ganar esa pelea. Pues yo ya sabía que, o sea, yo sabía que tenía muchas posibilidades de pelear en esa cartelera desde un día después de mi pelea en Contender. Yo ya sabía que tal vez podía entrar en la cartelera y pues fue un... Ay, 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 sobre, esa fue mi oportunidad y vamos, y pues he estado entrenando. La verdad que nomás descansé por unas puntadas que emisioné mi rodilla, por una rodilla que pegué en la pelea. Y tuve tres semanas así nomás sin mucho movimiento y ya de ahí a seguirme preparando. Tengo ya casi el mes dándole bien duro y todo lo que nos falta. Para UFC 269 este 11 de diciembre estará en disputa el cinturón de las 155 libras. El campeón Charles Oliveira enfrenta a Dustin Poirier. Es tu división, me imagino que estarás al pendiente, estarás así como... Claro, pues desde antes de entrar a la organización ya pues miraba así los de mi peso y siempre me ha gustado ver pues los movimientos que tienen y todo eso. Y son personas muy talentosas, muy buenas, que trabajan bien duro. Y pues preparándonos para estar en esos momentos algún día, si Dios quiere. A mi gusto es Poirier. Le voy a Poirier, no que va a ganar, que va a noquear. Pero Oliveira puede sorprender con una sumisión o también con una pegada. Tiene muy buena pegada también. O sea, pero sí yo creo que me inclino por Poirier. Con estas palabras de Genaro nos despedimos de esta edición de Fuera del Octágono. Sigue UFC 269 este 11 de diciembre a través de ufcespañol.com. Nos vemos a la próxima. ¡Gracias!